no hay todo el público ahí los pescadores venden pescado recién pescado mira la paseadora no viste eso existe todavía entonces ese barco te lleva a todas las islitas de por aquí mira esos columpios son columpios vamos para allá mira en la noche con calcorral pero... ¿Tiene el cuerpo? No sabe nada, si ves. Exacto.